Guerras, problemas con los tipos de interés, todos los mercados en estos momentos bajando, sea Bitcoin, sea Nalcoins, sea SP500, a todos les está afectando estos problemas macroeconómicos y están demostrando no ser un activo de valor como la gente consideraría, funcionando con fuerza en momentos duros. Y el día de hoy sale la tesitura de que parecería ser que el oro vuelve a recuperar su sitio en este lugar. Vamos a ver qué es lo que ocurre cada vez que el oro, este activo, acaba subiendo tanto y aguantando tanto batacazos tan importantes. Como sabéis, estos últimos días hemos tenido problemas macroeconómicos, tanto por los tipos de interés, que Powell, lo vamos a ver el día de hoy, habla de que no quiere ya bajar los guerras en Medio Oriente, que ya nos están generando algunos problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver todas esas noticias y aparte, ¿qué significa que en estos sucesos el oro se comporte con tanta fortaleza? Recordad que todos los activos han estado bajando en las últimas dos semanas. El oro en estos momentos sigue subiendo, sigue alcista y habría conseguido unos máximos históricos. Literalmente máximos históricos al igual que el resto de activos de todo el mundo. Rápidamente, resumen de Bitcoin antes de pasar con las noticias de oro, noticias macroeconómicas. Ayer subíamos un poquito, lo volvemos a bajar el día de hoy. Nos estamos quedando totalmente laterales. Zona de los 62.500, zona de donde nos encontramos con este mechazo. Aún hay posibilidades de intentar rellenar algo más. Seguimos laterales dentro de todo este movimiento que se nos habría quedado por la parte baja. Recordad, mientras que no estemos tonteando con salirnos del rango lateral, que sería esta línea blanca que tenemos aquí, justo en la zona de los 61.000 dólares, estamos bien. ¿Qué quiero decir? Para estar en el rango, tenemos que mantenernos dentro de toda esta posición. Si nosotros lateralizamos por esta zona, estaría perfecto. Lateralizar por debajo ya empieza a dar graves problemas. El día de ayer volví a la caballería y es que tenemos otra impresión de 1.000 millones de dólares por parte de Tether. USDT sacaría más refuerzos de liquidez para esta última semana, la semana ya del halving, haciendo así un market cap de 110.000 millones de dólares. A dos días del halving, Bitcoin en estos momentos se encuentra con una caída de aproximadamente un 18%. Todas estas caídas, en parte, se deben a las noticias macroeconómicas que estarían afectando el mundo en estos momentos. Tanto al SP500, Nasdaq, Bitcoin, altcoins, etc. Todas se rigen por la misma situación y es que, como estamos viendo, no estarían funcionando como un activo refugio. Al revés de lo que estaría pasando actualmente con el oro, que ahora vamos a ver un gráfico muy interesante de qué ocurre cuando de normal el oro hace su función. Actúa como un refugio de valor. Pero antes hablemos de lo que dijo ayer Powell. Esta información la tenemos recopilada de nuestro gran compañero Pablo Gil, un crack, podéis ir a verlo en su canal sin ningún problema, y nos habla del primer mensaje hawkies que tendría Powell este año, el primer mensaje, podemos decirlo así, bajista. Los datos recientes claramente no nos han dado mayor confianza y, en cambio, indican que es probable que se necesite más tiempo de lo esperado para lograr esa confianza. En este caso está hablando de la inflación, que como ya sabéis, lo único que hace es subir y subir y subir, y se estaría manteniendo por encima de la inflación que estaría deseando Powell. No habrían conseguido bajar ni al 2% ni incluso al 3%. Y mantener los tipos de interés empieza ya a afectar a los bancos. Pero es que bajar los tipos de interés haría que la inflación volviese a subir descabellada. Ahora mismo se están encontrando en esta tesitura de a ver qué es lo que acaban haciendo. Los datos más recientes muestran un crecimiento sólido y una fortaleza continua en el mercado laboral, pero también una falta de mayor avance en lo que va del año para volver a nuestra meta de la inflación del 2%. Está hablando exactamente de lo que hemos dicho. La inflación no baja ese 2%, no baja de la zona en la que se encuentra ahora mismo, pero él está viendo que el mercado laboral está fuerte, quiere decir, no está subiendo el paro. Por ende, él estaría diciendo, vale, tener los tipos de interés tan altos obviamente afecta en negativo a las empresas, pero ahora mismo no hay paro, no hay problemas en los ciudadanos, la inflación no ha bajado. No tenemos motivo todavía para bajar los tipos de interés. ¿Para qué vamos a bajar los tipos de interés si nuestro cómputo de personas, digamoslo así, los ciudadanos, nos están viendo sin trabajo? Ahora el mercado descuenta menos de dos bajadas de tipos este año, cuando en enero llegó a jugar con la idea de hasta siete bajadas del 0,25. Al inicio del año todo era muy altista porque hablábamos de, como se están diciendo, siete bajadas de tipos de interés. Ya estaban pensando en que iba a bajar hasta incluso el 3% de los tipos de interés. Ahora mismo se estaría hablando que dos bajadas de tipos de interés ya serían mucho. Una hablándola para el mes que viene, que por ahora con todas estas noticias parecería bastante raro de pensar que va a ocurrir, y otra para después del verano. Con ello tenemos al oro que en el último mes habría subido mucho. Estamos teniendo aquí dos meses un 22% de subida. Obviamente para toda la gente que solamente mira criptomonedas, un 22% le parecerá poco. Diremos, en el mismo periodo de tiempo, Bitcoin habría subido más de un 100%. Sí, hasta ahí os pillo, pero el oro, de normal, se mueve muy, muy, muy lentamente. Estamos hablando de que un movimiento de más de un 2% es algo extraño. Y es que en estos momentos empezaríamos a tener alguna divergencia con el tema de oro. Y lo que tenemos que ver es qué demonios es lo que está ocurriendo. Bueno, con el oro en sí. Por pantalla tenemos en el gráfico, en línea naranja, el precio del oro. Y en línea azul, el precio de las compañías mineras de oro. ¿Cuál es el problema de todo esto, señores? Que ahora mismo estarían teniendo una divergencia muy significativa. Como podemos observar, cuando en 2000, 2008, teníamos unas subidas del oro astronómicas, en este caso, iban también con unas subidas de las propias compañías mineras. Esta línea azul que incluso consiguieron alcanzar y superar al propio oro. Ahora estamos teniendo al oro otra vez, consiguiendo nuevas subidas súper interesantes, pero las compañías mineras todavía se encuentran por la parte baja. Una divergencia, todavía, bastante extraña en estos momentos. Vale, y más de uno preguntará por qué está pasando esta subida del oro. Estaría ocurriendo por un shock de oferta. Quiere decir, lo que estamos buscando que ocurra en Bitcoin. Hay muy poco oro en los exchanges y la gente compra mucho oro. Hace que el precio suba muy rápido. Es lo que estamos buscando exactamente para Bitcoin. Que haya muy, muy pocos bitcoins en los exchanges, venga un FOMO por comprar bitcoins y no haya nada. Así se provoca un shock de oferta. No hay tanta oferta como toda la demanda que nos encontramos y el precio lo único que hace es pumpear. Por pantalla tenemos los holdings de los ETFs de oro. Quiere decir, la cantidad de oro como tal tienen los ETFs del propio oro. ¿Cuánto les queda por detrás para ir ofreciendo a sus clientes? Y vemos que de normal, de normal, salvo alguna excepción, se ha ido comportando prácticamente igual que lo que ocurre con el precio. Excepto justo ahora. Como podemos observar, los ETFs de oro se estarían quedando sin ningún tipo de reserva. En estos momentos llegando a 81 millones de onzas de oro que solamente les quedarían. Y por ello, en estos momentos, esa gran divergencia que estamos viendo habría provocado la reciente subida del oro. Un shock de oferta, señores. Al final, el mercado, queramos o no, digamos que es por halving, digamos que es por momentos macroeconómicos, digamos que es por guerras o no guerras, se acaba moviendo siempre por lo mismo. Oferta y demanda. Si hay poco de una cosa, y mucha gente quiere comprar esa cosa, el precio de esa cosa vale mucho más dinero. Y es lo que estaría pasando ahora mismo con el oro, que todas sus reservas, como estamos viendo, se habrían ido absolutamente a pique, mientras que el oro, por el otro lado, está muy demandado. Más de una persona preguntará, vale, ¿y qué me importa todo esto a mí? Hemos dicho que en dos meses ha subido un aproximado de un 20%. Bitcoin ha subido más. A mí solamente me interesa lo que ocurra con Bitcoin. ¿Qué nos afecta esto a nosotros? Bueno, pues por pantalla vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tenemos movimientos tan elevados del oro. Aquí en pantalla tenemos un gráfico que nos muestra el movimiento a dos meses en porcentaje del oro. Quiere decir cuánto porcentaje se ha movido en dos meses acumulados. En estos momentos podemos ver dónde nos encontramos ahora. Esta línea roja que tenemos aquí, haciendo así una media de una subida de un 17% en los últimos dos meses para el oro. Como podemos observar, tenemos tanto para bajadas y tanto para subidas. ¿Qué es lo que pasa, señores? Cada vez que hemos tenido subidas del oro tan elevadas, de más de un 10%, ha pasado algo malo. Mirar todas y cada una de las ocasiones en las que hemos tenido estos movimientos tan exagerados. El último pico que teníamos tan elevado en los últimos tres años habría sido por el COVID. El siguiente más elevado cuando toda la economía se ralentizaba. Seguimos echando más para atrás, nos tenemos que ya remontar al 2011, en el que se rebajaba el valor de la deuda de Estados Unidos, siendo el pico más alto de todos. Y ya si nos movemos a 2008, el exacto máximo que nos encontramos de movimiento del oro hacia arriba sería con la caída de Lehman Brothers. Como comprenderéis, cada vez que el oro sube tanto, tenemos estos picos tan exagerados, sobre todo los máximos hechos por Lehman Brothers, suele ocurrir cuando hay un pánico absoluto en el mercado. Cuando todo el mundo está buscando un activo, un refugio, valor. La pregunta aquí del millón es ¿qué demonios está pasando ahora? Porque hemos tenido un movimiento de un 17% hacia arriba y todavía no tenemos nada que nos llame la atención de que va a ocurrir algo estúpidamente malo. Porque estamos hablando de que todo esto que ha ocurrido por aquí ha conseguido tirar la economía estadounidense y del resto del mundo en más de una ocasión. Tendremos que ver en los próximos días qué es lo que acaba ocurriendo con el oro y si de verdad hay algo de lo que preocuparnos. Desde luego ahora mismo es el único activo que se estaría comportando como un activo, un refugio, valor. Que cuando ocurre algo malo no cae en picado. No le afectan tanto las noticias macroeconómicas o al menos le afectan de una noticia positiva. Y ahora sí que sí, hablemos de Bitcoin y en estos momentos nos toca hablar de lo que estaría pasando con los ETFs. Que prácticamente durante estos últimos meses, mes y medio, han estado totalmente muertos. ¿Qué quiero decir con esto señores? Observar, mientras que el precio de Bitcoin habría estado subiendo muchísimo, el acumulado de las compras de los ETFs habrían sido gigantescos. Ya recordamos esas épocas, hace mes y medio, que provocaban todo el FOMO porque los ETFs estarían buscando y consiguiendo hacer que el precio suba, suba y suba. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde entonces? Desde más o menos mitad del rango, en estos momentos no tenemos prácticamente ninguna compra neta de Bitcoin. Quiere decir, unos días es positiva, unos días en negativa, pero en el último mes y medio, los ETFs de Bitcoin han comprado un total de cero Bitcoins. Esa fuerza alcista que teníamos antes, ahora poco a poco está desapareciendo. Como recordaréis, los ETFs de Bitcoin no los compran las megaempresas. Los Bitcoins no los acaban comprando BlackRock, acaban comprando los clientes de BlackRock. Que ahora, que el precio no está subiendo totalmente desencadenado, ya no les interesa tanto en el activo. Ya han dejado de comprar, ya han gastado todo lo que tenían. Para que nos hagamos una idea, mirad lo que pasaba, por ejemplo, el día de ayer. BlackRock tenía unas compras de 25 millones de dólares, bastante poquitas. FBTC con solamente 1,4 millones de dólares. Y por el otro lado, Grayscale con unas ventas de 80 millones de dólares. En total, acababa con un menos 60 millones de dólares el día de ayer en los ETFs de Bitcoin. Con esto, como hemos dicho al principio del vídeo, recordar, si lateralizamos por encima de los 61.000 dólares es bueno. Incluso si nos ponemos en los 60.000, podría llegar a ser bueno. Cualquier cosa, lateralización que ocurra por debajo de esta zona, señores, recordar, es algo horrible. Si lateralizamos en los 50.000 dólares, no es nada bueno. Ahora mismo tenemos al precio de Bitcoin consiguiendo otro mínimo más bajista que el anterior. Como estamos viendo por pantalla, tendríamos aún esa tendencia bajista que no habría acabado. Todos los máximos van siendo cada vez más y más bajistas. Ahora lo que tenemos es que con la pedazo de mecha que hemos tenido, el mínimo sí que es verdad que sería un poco más alcista. Pero en parte debido a la pedazo de liquidación que teníamos del anterior día. Con ello, ya hablamos el día de ayer a nivel de análisis diario, qué es lo que podría llegar a ocurrir con Bitcoin. Si os la he perdido, iros al vídeo anterior. Pero vamos a hacer una pequeña recapitulación de todos los indicadores que solemos usar. Por parte del spot, recordar, estamos neutrales. Tanto la liquidación como el movimiento hacia arriba no se compró. Ahora mismo nos encontramos en una zona media. Sí que es verdad que podríamos decir que Bitcoin se encuentra en la parte baja de todo el movimiento y que en la parte del spot se encuentra en la parte media. Podríamos ver, hay una pequeña divergencia alcista, pero que todavía no es nada lo suficientemente importante como para hacer que el precio de Bitcoin cambie su movimiento. Que sí es lo que tenemos que tener en cuenta, señores. Si nos vamos al indicador del mapa de calor y de los deltas de todas y cada uno de los diferentes tipos de cartera, vemos algo interesante. Las anteriores barreras que teníamos en la zona de los 72-74.000 dólares para proteger la zona de máximos, ahora empezamos a ver alguna rotación a la zona de los 60.000 dólares. Recordar, señores, la importancia de las barreras. Creo que la gente, y lleva siguiendo una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, da igual, cada vez que tenemos unas barreras bien puestas por el apartado del spot, el precio se da la vuelta. ¿Por qué? Porque acaban siendo extremadamente fuertes. La zona de máximos, cuando intentamos superar los 73-74.000 dólares, que nos quedábamos en los 73.000, no se conseguía, porque teníamos barreras desde los 72.000 hasta los 76.000 dólares, toda esta parte de arriba llena. Ahora, empiezan a aparecer las primeras barreras en la zona de los 60.000 dólares, con lo cual podrían intentar prevenir alguna caída. Pero para ello necesitamos que esto coja algo más de fuerza, porque aún no tiene tanta como nos gustaría. Por el apartado de los deltas de spot, de los diferentes tipos de carteras, prácticamente todo el mundo de los últimos movimientos estaría lateralizando y no tenemos ninguna novedad al respecto. Con todo esto dicho, chicos, quedan dos días para el halving. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Y sobre todo, si queréis, mañana hablaremos del problema que ocurre en el halving. El problema que ocurre con los mineros y la cantidad de ventas que acaban haciendo justo cuando tenemos ese halving. Espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.